Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre Evo Morales y su intento número mil de volver al poder. Evo Morales mandó a su gente, y no es necesario sacar especulaciones, de hecho, estos personajes que ven en pantalla, tienen la banderita del MAS, y casi tan grande como la banderita del MAS, la jeta despreciable de Evo Morales. Y la foto es curiosa, la foto es cuando era presidente. Evo Morales es bien conocido en Bolivia por tener el hambre de volver al poder, la absurda necesidad que se genera a sí mismo de gozar de cierta impunidad, y por eso el hambre de volver al poder. Evo Morales necesita ser presidente porque así se blinda a sí mismo, porque así maneja todo como siempre lo ha manejado, como si se tratara de una mafia, y el gobierno en Bolivia es una mafia, y por eso, esa mafia le ha cerrado las puertas a Evo Morales. Le ha dicho, la reelección indefinida, señor Evo Morales, no es un derecho humano, ni de manera continua, ni de manera discontinua, es decir, a Evo Morales le han cerrado la puerta. No podrá ser candidato nunca, si este gobierno, el gobierno de Lucho y David, continúen en el poder y deciden, pues por supuesto, negarle a Evo Morales candidatear. Por eso, este grupo de Minions de Evo Morales ha salido a anunciar paro indefinido. Bien, agradecer la presencia de todos los hermanos que están presentes, y bueno, siempre nosotros, como municipio Pampa Grande, hoy recordamos el aniversario de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Quiero agradecer a nuestro expresidente Evo Morales Ayma, quien aprobó la nueva constitución política del estado. Ahí donde nos lo conocen los 36 idiomas que tenemos en nuestro país, por eso somos pluriculturales, plurinacional. ¿Sí o no, hermanos? ¡Sí! ¡Que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! También nos hacemos presentes como organizaciones sociales del municipio de Pampa Grande, como hemos tenido una pequeña reunión, hemos sacado cuatro puntos que vamos a acatar a partir del día miércoles. Uno es respaldo a nuestro contundente, a nuestro hermano Juan Evo Morales Ayma, como líder indiscutible a nivel nacional, y cómo no decirlo, a nivel internacional. Por otro lado, también vamos en contra de los magistrados, pedimos elecciones de inmediato. Otro punto que tenemos es el tema de que nuestros hermanos en Parotani están siendo gasificados, por lo tanto, como municipio de Pampa Grande, nosotros nos sentimos verdaderamente penados por todo aquello que está haciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros decidimos, hemos tomado una decisión de salir a bloqueo en nuestro municipio de Pampa Grande del día miércoles cero hora. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! ¡Que vivan las organizaciones sociales! ¡Que vivan! Por otro lado, hermano, también tenemos que decirle al presidente traidor que no se meta con las organizaciones sociales. Si bien los dirigentes se han hecho comprar con este presidente, pero la base, las organizaciones, matrices, seguimos firmes y en pie de lucha. Muchas gracias. Compañeros, como municipio de Pampa Grande, nosotros vamos a manifestar, compañeros, diciendo a su cara al presidente, él hace un traidor, un traicionero. Gracias por la organización, él está presidente, ahora han puesto a un lado, está gasificando con las policías, ni siquiera derechas, no, así gasificaba, manejaba al campesino, a la organización. Ahora, ¿en qué tiempo estamos, hermano? Hermano Evo, estamos aquí, compañero. No está solo, hermano Evo. Desde miércoles, cero hora, vamos a entrar al bloqueo al municipio de Pampa Grande, compañero. No está solo, hermano Evo. No, no, no se preocupe, hermano. No piense, hermano, estoy solo. Estamos aquí, compañero. Vamos a espaldar, compañero. Eso quería decir, compañero. Gracias. ¡Que viva el líder ejecutivo! ¡Que viva! Esta gente, señores, esta gente es la que va a bloquear Bolivia, va a bloquear caminos. Un grupo de, ¿cuántos hay aquí? ¿30? ¿35 personas? ¿Por qué el gobierno de Luis Arce no mete preso a estos delincuentes, que es lo que son? Cualquier bloqueador que amenace la seguridad alimenticia y de salud de los departamentos son criminales, son terroristas. ¿Por qué no los mete preso? Y es obvio, señores, que esta gente está ahí porque los han mandado, es obligado, porque estas personas, esto está cerca de Santa Cruz, esa localidad, y obviamente van a acercar, como lo ha dicho Evo Morales en su momento, como lo han dicho los maleantes a favor de Evo Morales, los terroristas de Evo Morales en su momento, cuando Yarin Añez era presidente, sobre acercar Santa Cruz. Y esta gente hará precisamente eso. Pues, Luis Arce Catacora, de hecho, ya ha hecho uso de la fuerza, pero no para con todos. Son casos aislados, casos pequeños, zonas puntuales, pero ya hay personas que han sido afectadas por estos bloqueos. Este grupo de personas ya deberían ser considerados asesinos, porque gracias a sus bloqueos, si la información no me falla, dos personas han fallecido. Dos personas, una en ambulancia y otro por haber recibido la atención médica muy tarde, aparte de la ambulancia. Hay dos muertos, señores. Consecuencia del bloqueo. Consecuencia de las órdenes de Evo Morales. Y siguen sumando, ¿por qué Evo Morales no se lo mete preso de una vez? ¿Por qué a esta gente no se las mete presa de una vez? Luis Arce Catacora ahora es llamado traidor. Forman parte del mismo equipo del socialismo, forman parte del mismo partido político, más IPSP. Pero le dicen traidor, ¿por qué? Porque Luchito le ha negado al dictador mayor Evo Morales, que ya no es tan mayor, que ahora lo han disminuido. Le han mermado su capacidad de ser un mafioso, un magnate de la mafia. Y ahora no puede candidatear y cumplir ese sueño frustrado que los bolivianos protestaron cuando Evo Morales hizo fraude y no pudo cumplir su objetivo como Fidel Castro. Pues ahora se lo está haciendo Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Ahora le están truncando el sueño no neoliberales, no personas de la derecha, que en Bolivia no existe la derecha, todos son unos zurdos despreciables. Entonces lo están haciendo gente de su propio entorno, gente de su propio partido. Aquí no hay un agente de la CIA que le diga a Evo Morales, usted no puede. El propio colega de Evo Morales, obviamente también por su hambre de poder, en lugar que cumpla este mafioso, mejor lo cumplo yo el sueño de ser un dictador perpetuo. Porque más adelante yo les aseguro que Luis Arce va a sacar algo, se va a sacar de la manga, algo va a sacar del bolsillo para poder ser también un dictador perpetuo. Porque todos estos zurdos socialistas de porquería son cortados con la misma tijera. No existe uno solo que se salve. Y yo les aseguro, señores, que Luis Arce Catacora en algún determinado momento dirá, bueno, pues hay que modificar la constitución, hay que hacer algo para que él pueda nuevamente ser candidato luego de otra futura elección y ojalá no llegue a pasar, ¿no? Pero bueno, el punto es que Evo Morales ha facilitado, ha ordenado, que porque no le quieren cumplir su sueño frustrado de ser un dictador perpetuo, porque no lo quieren dejar candidatear, porque ya no le corresponde. Primero, debería estar preso por el fraude, segundo, debería estar preso por haber violado la constitución, y tercero, debería estar preso, obviamente, por los bloqueos que hoy en día están ocurriendo, que ya va para el sexto día. ¿Consecuencias? Hay consecuencias. Primero, los fallecidos, por supuesto. Segundo, consecuencias económicas. A causa de los bloqueos de Evo Morales, el eterno bloqueador, producto que obviamente no dura días, semanas, a la intemperie, en la calle, sin un cuidado adecuado, pues obviamente el paso del tiempo les afecta. Obviamente ese producto vegetal, obviamente esas frutas, obviamente esas flores, pasan cierta temporada, ciertos días, y luego se marchita, y luego se pudre. ¿Y qué quiere decir eso? Pérdida, pérdida económica, pérdida a personas que a Evo Morales no le importa. A esta tropa de cobardes que están ahí porque les pagan, no les importa. Estos señores y Evo Morales deberían ser declarados terroristas hace tiempo. Pero claro, si es que esto... ¿Y saben por qué no lo hace Lucho? ¿Por qué no lo hace el burro de Eduardo del Castillo? Porque de declarar a esta gente terrorista, a Evo Morales también, en un futuro cuando Luchito quiera candidatear y violar la constitución como su jefe Evo, también deberán declarar terrorista a su gente que va a salir a bloquear a favor de ellos. Por eso no lo hacen. Porque saben que sería dispararse en su propio pie. ¡Ay, qué repugnante es la gente socialista! ¡Qué grotescos son los políticos de extrema izquierda! Porque siempre negocian y siempre se acuestan con esta clase de delincuentes. para luego pedirles el favor de regreso. Señores, gracias por ver este video. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo. Nos vemos en otro video.